Soy Irache Fresneda, docente e investigadora del Departamento de Comunicación Audiovisual de la UPV, EHU. Y bueno, llevo años investigando, analizando el cine escandinavo, el cine que se realiza también en Euskal Herria y sobre todo investigando los márgenes de la mirada. Comencé en el cine hace mucho tiempo, como muchas otras personas, siendo amateur, siendo un amante del cine y mi primer trabajo fue colaborar con el trabajo de Aichol Aramayo Terminal. Fue un cortometraje que tuve la suerte de poder gestar muy cerca de Aichol y aquello me dio una experiencia y una visión del cine bastante interesante. A partir de ahí, mientras compaginaba mis estudios de comunicación audiovisual, mi doctorado en comunicación audiovisual, pues comencé a trabajar en la radio, a crear programas de radio culturales y a iniciarme también en el mundo del sonido. Después de eso, comencé a escribir y realicé una tesis doctoral sobre los estereotipos de mujer en la obra de Lars von Trier y bueno, comencé a dar clases en la universidad vinculadas a la historia del cine, al guión de no ficción y a la imagen, identidad y el género. En estos momentos, soy profesora de comunicación audiovisual desde el 2004. Imparto asignaturas como imagen, género e identidad, guión de no ficción y doy clases también en el máster de estudios feministas y de género. Como realizadora, tengo un par de obras realizadas. Entre ellas está mi debut en el largo, que es Irgincia Arenoyartsunak. Es una obra que habla de la primera mujer que de forma profesional hizo una película en Euskara. y en estos momentos estoy a punto de estrenar la segunda película que he realizado, que se llama Lurral de Otsak, y que espero pronto poder lanzar a este otro mundo también de los márgenes del cine. Hay un libro que me ha llevado de viaje durante muchos años, desde que empecé a estudiar cine y después, desde que empecé a investigarlo y a escribir sobre él, que es Modos de ver, de John Berger. John Berger, de alguna manera, nos dice en este libro que existen otras maneras de mirar y que nuestra mirada siempre está condicionada por esa forma de entender el mundo, la realidad que nos rodea. Yo creo que las mujeres que forman parte de este ciclo de trayectorias son mujeres que miran al mundo de otra manera y que lo retratan de otro modo también. Eso es lo que a mí me ha parecido interesante mostrar aquí, en este trayectorias, y además vincular a todas ellas en torno a eso, a otros modos de ver. Bueno, no creo en las casualidades, no creo que existan, pero puede ser que esta haya sido una casualidad, porque no ha sido premeditado escoger mujeres para este trayectorias, y cinco son las que van a estar entre nosotras y nosotros durante todos estos días. Van a ser cinco piezas muy distintas, como vais a poder comprobar, pero al mismo tiempo son piezas que se agrupan por una temática común, que se agrupan por una temática común, y es ese interés y esa forma de retratar y de registrar la realidad, el mundo que nos rodea, desde otro punto de vista, buscando las historias pequeñas, buscando las historias al margen, quizás historias que son desconocidas. Y además haciéndolo desde una perspectiva formal, desde unos modos de realización muy distintos a los que estamos acostumbrados a ver en otro tipo de cine, quizás más comercial. Hace tiempo que las mujeres están en el cine y que las mujeres trabajan en el cine. Las mujeres están en la industria cinematográfica, en los márgenes del cine, en la investigación que tiene que ver con lo cinematográfico desde sus inicios. Otra cosa es que no hayan sido visibles para todos nosotros y para todas nosotras todos esos trabajos y esas mujeres que estaban ahí detrás, en la sombra. A veces sucede que todo cambia para que nada cambie, y todo sucede para que veamos muchas buenas intenciones para que la presencia de la mujer sea algo en lo que es la industria audiovisual, en el espacio profesional, sea algo mucho más latente y mucho más presente. Las cosas han cambiado, pero no demasiado, han cambiado bien poco. Ni siquiera un 10% de los directores de cine, en este caso, son mujeres a nivel mundial. Las cifras no son alarmantes, son así, es la realidad. Pero, por otra parte, sabemos que hay muchas mujeres que quieren hacer cine y que están en ello y que están trabajando en los márgenes, nunca mejor dicho, en los márgenes de la mirada, pero no solo de la mirada, sino también en los márgenes de la economía de la industria audiovisual. No es fácil para ellas conseguir financiación y esta es una de las razones por las que sus proyectos siempre son más austeros, más humildes y tienen muchísima menos visibilidad. En las cinco piezas tenemos y podemos observar distintos modos de mirar lo que nos rodea, de contar historias bien distintas. En algunos casos, las retratadas son precisamente mujeres, como en el caso de Euskale Makumeak, de Mirén Chuloyarte, que nos realiza una especie de vivisección de cuál era el espacio que tenían las mujeres en los 80 en Euskadi, en Euskal Herria. Y la verdad es que es muy interesante ver cómo ellas mismas dicen que han perdido poder en ese espacio público, que están más presentes, pero que su poder ha disminuido, su capacidad de toma de decisiones, de gestión, etc., pues es menor, ha mermado. Otra de las piezas que podemos observar en la que una mujer es protagonista es precisamente la de Ana Díez. En esa obra lo que vemos es cómo una mujer, por el simple hecho de ser pobre y de ser indígena, se ve desamparada ante la justicia y es juzgada de antemano. Sabemos que la pobreza y el género van desgraciadamente ligadas en el mundo de nuestros días y desde hace tiempo. Bueno, yo no creo en una única mirada de mujer y no sé cuáles son los descriptores a la hora de hablar de cine de mujer. Yo creo que hay miradas, hay formas de entender el cine, hay películas diversas, en las que en cada una de ellas aplicamos unos modos de hacer también, una forma concreta. Me parece que todo es muy diverso, incluso entre nosotras mismas miramos de manera diferente y me resulta complicado hablar de una mirada de mujer concretamente. Creo interesante que tengamos la oportunidad de acudir a las proyecciones de este ciclo porque además van a estar las propias cineastas presentes y vamos a poder descubrir sus modos de ver y sus modos de hacer cine. ¿Qué es lo que les lleva en ese proceso creativo? ¿Qué es lo que les lleva a retratar, a filmar de esa manera y a hacer este tipo de películas? Y para mí eso va a ser un plus muy interesante. Además, considero que no están suficientemente valoradas las piezas que vamos a ver aquí y a pesar de que sí se han visto en Bilbao, en Euskal Herria, en otros lugares del mundo incluso, porque como es el caso de Mercedes Álvarez, ha recorrido el mundo con el cielo gira y ha recibido muchísimos premios, muchísimos galardones, creo que es esencial que sepamos que se hace a nuestro alrededor y que las cosas además se hacen de una manera brillante como en el caso de estas cinco piezas.